El día de ayer hubo un enfrentamiento, se dieron un topón entre el cártel Jalisco y delincuentes del cártel de Sinaloa, allá en La Chona, en Encarnación de Díaz. Estaban en este enfrentamiento cuando en ese mismo momento había un recorrido por parte de elementos de la Guardia Militar, estaban realizando un patrullaje y escucharon las detonaciones que estaban sucediendo en la avenida 24 de Febrero y la calle 25 de Abril. Entonces llegaron hasta este lugar y al llegar fueron recibidos a balazos, agredidos por un grupo de los delincuentes, no se sabe de qué organización criminal hayan sido. Esto provocó un enfrentamiento ahora entre la Guardia Militar y el grupo criminal. Según lo que dice el informativo de Cuadratín, los agresores viajaban a bordo de dos camionetas tipo pick-up que utilizaron después para escapar tras la confrontación contra los elementos de la Guardia Militar. Uno de estos vehículos se estrelló contra un poste y al final del enfrentamiento y después de este choque la Guardia Militar logró capturar a uno de sus atacantes. La identidad de esta lacra y también el grupo criminal al que pertenecía no fue revelado. Este municipio de Los Altos de Jalisco es una de las localidades donde ha habido muchos enfrentamientos entre células del cártel Jalisco y los delincuentes del cártel de Sinaloa. Según lo que dicen los archivos que le hackearon a la Sedena, hay un brazo armado dentro del cártel Jalisco que opera un individuo de nombre Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán alias El Sapo o El 90. Él sería jefe de plaza en Puerto Vallarta pero que fue enviado a este lugar por El Mencho a disputarle el control a los aliados de Los Chapitos, en este caso la gente de Mario González Martínez El Flama y su hermano, ambos hijos de Mario González Gutiérrez Don Mario que fue uno de los colaboradores más cercanos del Chapo Guzmán y serían los que se están enfrentando en este lugar. Este Flama es un amigo cercano a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y habría aprovechado este vínculo para consolidarse como jefe de sicarios en los municipios de Teocaltiche, Villa Hidalgo, Encarnación de Díaz y en Ojuelos en el estado de Jalisco. Todo esto pues ya saben, en perfecta impunidad todo esto ocurre y las balaceras se dan sin que pues haya forma de que lo quieran resolver las autoridades. Les dejo algunos de los videitos que grabó la gente sobre este enfrentamiento que ocurrió allá en La Chona. no 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 me lo gritaron me lo gritaron me lo gritaron me lo gritaron yo creo que se toparon a los jaliscos pues si pendejo se toparon a los aquí en la silla estaban estos clavados si escuchaste escucho cállate y y y y y